Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. La Suprema Corte de Estados Unidos revirtió el derecho constitucional al aborto y con su fallo anuló una de las principales conquistas del movimiento por los derechos de las mujeres. Ahora, el gobierno de cada estado determinará si el aborto es legal o no. That's right. Aquí nos importan mucho los derechos de los fetos. Una vez que nacen nos valen mothers porque no hay seguridad social ni educación pública. Pero eso sí, cuenten con que siempre vamos a luchar por su derecho de comprar rifles en el supermercado. Y como siempre, aquí el debate no es aborto sí o aborto no. Es aborto seguro o aborto clandestino. Luis Fernando Salazar Fernández pretende ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. Esto después de militar 22 años en el PAN. Ser parte del círculo cercano de Felipe Calderón, amigo y socio empresarial de Roberto Gil Suart y Jorge Luis Lavalle. Preso por recibir sobornos para votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto. El 2023 significará la tumba para el PRIAN. Nuestra estrategia es afiliarlos a todos en Morena para que así sus partidos se queden sin registro. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México Benito Juárez exhortó a los pasajeros a usar los taxis autorizados por el inmueble y amenazó a las aplicaciones de transporte con multas económicas. Uber respondió que los pasajeros tienen el derecho a elegir el tipo de movilidad que más les convenga y prefieran. Las multas son de hasta 43 mil pesos para los choferes de plataformas digitales. 43 mil pesos, no machis. Pues casi, casi, eso es lo que me cobran los taxis del aeropuerto por llevarme a mi casa, ¿no? Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!